Si no me dices, no me doy cuenta ¿De dónde eres? ¿Del mismo país que tú? ¿De dónde? Creo que no es del mismo país porque si no ya sabrás dónde vivo ¿Dónde vives? ¡Yo! ¡En mi casa! ¿Y dónde está tu casa? En una parte de las calles ¿Y dónde están las calles? Pues en el piso, ni moque, en el techo ¿De qué te ríes? ¿Pero en qué lugar está ubicado? En una parte del mapa ¿En qué parte? Por ahí, en donde están los nombres ¿Y dónde están? ¿Dónde está qué cosas? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Yo ya sé de dónde eres ¿De dónde? ¿De dónde es? Pregúntame ¿De dónde eres? ¡De mi casa! ¡Suprise, badafaka! ¡Ey! ¡Tu amigo me está molestando! ¿Quién? El es el profe Hernán, me molesta ¿Qué pasa? ¿Qué te dice? Me está diciendo un niño rato que me gusta mucho Vegetta y me gustan los negros ¿Que le gustan los negros? ¡Sí! ¡Me dijo eso! ¡No, no! ¡Voy a romper mi teclado! ¡Pregúntame! 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 ¿Qué le pasa a Omar? ¡A mí no me pasa nada! ¡Tú me dijiste todas esas cosas! ¡Te va a pegar al street! ¡Ah, carajo! ¡Si yo le gano! ¡Ah! ¡Es un negro! ¡Mira, pon tu cámara, homie! ¡Todos pongamos nuestra cámara! ¡No, yo no puedo! ¡Porque me gusta mucho Vegetta! ¡No quiero arruinar la cámara! ¡Oh, qué sexy soy! ¡Yo no puedo! ¡Mua, pinches cagones, homie! ¡Ah, Fernando! ¿Has de cuenta que mide como 10 centímetros menos que yo? Es chaparrito y va a la escuela de paga Nada más te digo ¡Ah! ¡Pues que, que interés senting! ¡Yo le voy al ratio for one! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Me vi! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué pasó? ¿Ya jugamos? ¿Ya jugamos, Omar? ¡Claro que sí! ¡Ahora sí, ya! ¡Métete al juego, homie! ¡Yo ya estoy en el juego! ¡Ya deja de hablar así! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡Ja, ja! 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 ¿En qué me meto? ¡Kevin! ¡No! ¡Yo le hablo a Kevin, no a ti! ¡Kevin! ¿Qué quieres? ¡No! ¡Yo le hablo a Kevin, no a ti! ¡No, no! ¡No me ocupes! ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡A la bestia! ¡Me dolió la garganta! ¡El pro Fernan enfadoso! ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¡Nada! ¡Que si, ¿dónde vivía? Lo bueno es que hablé así, güey, así se me salieron todas las flemas. Es que fui por una maruchan y a comer... ¡Qué rápido fue, ¿no? La verdad, tomaste soda. ¡Ahorita ya te metes! ¡Ya, cállate! ¿Desesperas? ¡El otro día! Te vamos a denunciar, papu. Sí, papu. Yo los mato a los dos. ¡Ah, sí! ¡Niño rata! ¡Ahorita, ahorita! ¡Ahorita lo vamos a averiguar! El medieval, eh. Cuidado. Ok, ok. ¿Ya entraste? Lleva poco, ya está entrando. ¿Ves? ¡Ay, es que es de group keep! ¿Tienes miedo que yo te vio? ¡No! ¿Se llama World Park? ¡Ay, güey! ¡Escogí! ¡Ay, espérame! ¡Ay, espérame! ¡No, no te muevas de ahí! ¡Omar! ¡Eh! ¡Cambiento! ¡Cambiento! Espérame, güey. ¡Soy yo! Ok, eres tú este, ok. ¡Oye! ¡Te pego! ¡Órale, perro! A ver. Oye, no quería, no quería este mono, güey. Escogí otro, güey. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ve para arriba! ¡Es para abajo! ¡A la vez de qué! ¡WTF! ¿Qué clase de cubito? ¡¿Qué clase de cubito?! ¡¿Otan, marijas?! ¡A la vez de, güey! ¡A la vez de, güey! ¡Me mataron, güey! ¡WTF! ¡WTF! A ver, perros. ¡Omarr! ¡¿Qué?! ¡WTF! ¡Omarr! ¡¿Qué? ¡Oye! ¡Consiguió un logro luego luego! ¡Sí! Te mataron. A ver perros, tengo una navaja Lo voy a picar Ahora si eres el spy, esperame, vete a la base Ay, yo lo mate, Kevin Oye, Kevin Que es malo A ver, perros, déjese venir A la bestia Que, 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 que intenso Este ¿Con cuál me transformo en el otro? ¿Ya viste como te disfrazas? Kevin ¿Cómo te cubres, brin? Cure, cura, me curo, esa mierda Vale, perros Que bestia, wey Cierra, compadre Nita, eh, wey, soy más pro con armas, wey Porque con puro, a mano, wey, soy bien maleta, wey Sí, ya me di cuenta Acabo de ver, acabo de ver una cabeza, wey ¿Ya se me matan? Ay, un negro con una gorra Ay, lo he matado Ay, esta está mejor, wey Pues tú, ¿pa qué te vienes, homie? Lo maté, lo maté al pro Fernan Lo maté a huevo El Omar me voy ganando Ay, son de mi equipo El Omar, eres del equipo del pro Fernan ¿Cómo, wey? Soy del azul, yo No, que no, wey ¿Eres del rojo? No, soy de azul, wey Aquí están los azules, wey No, wey, eres rojo No, yo no soy rojo, wey ¿En serio? Es que te disfrazaste Ay, no es cierto A la bestia, wey Me acaban de cortar la cabeza un negro, wey Me cortó la cabeza un negro, eh ¡Viva los negros! ¿Te gustaría a otro jugador que te ayudase en tu partida actual? ¿Nova? Sí, sí, si quieres ¿Cuándo me ves? No tengo amigos, wey, sí, pobre A ver, espérate, ¿en qué equipo estás? ¿Dónde, dónde? Ah, aquí está, aquí está, eh Oh, 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 oh Mira, mira, aquí está, eh Mira Mira, aquí, mira Aquí, aquí, ve, ve negro ¿Qué? ¿Eh? Ve, ve esto Mira, eh Ya lo estás viendo, ¿verdad? Sí Una, dos, tres ¿Lo ves? No, no lo vi No, no lo estás viendo ¿Lo estoy viendo? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Esto? ¿Esto? ¿No lo estás viendo? ¿No? Sí lo mire, pero, o sea, el puntito No, o sea, es una imagen que puse ¿No la viste? No, no me parece, wey Entonces la pongo acá, de este lado No, tampoco no aparece la imagen, wey Nomás aparece un puntito, wey Gente, no me voltees a ver ¡Oh! 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 ¡Me dieron un genio! ¡Oh! ¡Me dieron un genio! ¡Ah! ¡Carre! ¡Ah! ¡Eso! No te somo en los rojos, no me acordaba, wey ¡Chino, sí, pa' ir, wey! ¡Ah! ¡No es la cosa aquí, va! ¡Ah! ¡WTF! ¡Me llegó uno por atrás! ¡Mata a un man! ¡Te mate, amigo! ¡Te vengue! ¡Mira, eh! A ver Tienes que hacer así, saltar y ya Pero así, así toda la misma vez Toda la misma vez Y así te dan uno Me quedé sin... Me quedé sin... Me quedé sin vida Mejor vámonos, wey Ay, wey, me vas a venir matando Oye, para este... Nada más le tienes que salir de aquí también Espera, te voy a matar a aquel vato ¡Uy! ¡WTF! ¿Te mataron? ¿Te mató? ¿Te mató? Un vato, eh... Eh... ¡Muérate, perro! ¡Oh, me maté! ¡Ja, ja, ja! ¡Te salió volando también! ¡Eh, wey! ¡Me disparan, wey! ¡Tení salgo! ¡A la mierda, aquí está! ¡Ah! ¡Fuerte! Nunca salgas por ese lugar si eres franco ¡Ah! 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 ¡Me mataron! ¡No! ¡Por ahí no! ¡No se fue ahí! ¡Por arriba! O sea, hay tres salidas Es por donde este vato, wey ¡Muérate, yo quédate ahí! ¡Muérate, perro, muérate! ¡Ah! No te muevas ni mires a ningún lado ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Soy yo, soy yo! ¿Qué, llorón, eres, eh? Adoro cuando hacer eso No, también es que no te mate, llorón ¡Qué venganza! ¡Venganza, venganza! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Así son los juegos! Ahora sal por el mismo lugar Pero ahora ya no te voy a hacer nada ¡Vamos a ser rivales! ¡Vamos a ser rivales! ¡Vamos a ver siempre! ¡Ah! ¡Ah, huevo! ¡Ah! ¡Ah! Voy a usar el... Voy a usar el de la... El de... El de... ¿Cómo? ¿Te perdiste? No ¿De dónde estás ahora? ¡Ah! 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 ¡Es que me matan! ¡Ah, huevo! ¡Te mate! ¡Ah! ¡Venganza! ¡Ay, huevo! ¡Me alguien me vio por atrás! ¡Me mataste a tres personas! ¡Genial! Eres bueno cuando te clases ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene vida eso Hay una vida, una vida ¡Ah! Es que no te di... Es que como tenía muy sensible el ratón Eh... Pues es que sí tiene muy sensibilidad, huey Demasiada, huey ¡Ah! ¡Shit! ¡A la bestia, huey! ¡Ah! Y lo haces pose todavía, eh ¡Jejeje! Te hago... Y te hago burla y todo, huey ¡Opa! ¡No! ¡Me agarraste! ¡Me agarraste! ¡Me arrancó un arabe, huey! ¡Un RB! ¡Me quedé de meter! ¡Maldito estuvi, huey! ¡Te dispare, huey! ¡Te di! ¡Oh! ¡Me mató! ¡Me mató tu amigo! ¡Te dispare, huey! ¡Te dispare, huey! ¡Oh! ¡Vole un pedazo! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Ah! ¡Y tenía que llegar el vato estuvión a matarme, huey! ¡WTF! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡A huevos! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ya! ¡Oh! ¡Maldito vas a valer! ¡Ah! Ya me las cobres la vengada cuando me mataste. ¡Me metí mi marchete! ¡Ah! ¡¿Talís?! ¡Hay lío! ¡A huevos! ¡Habatado los dos! ¡Ah! ¡Qué me da el otro azul, Chauvin! ¡He sido! ¡No sabía que fui a la tremenda de un voto, este pueblo! ¡¿A huevos?! ¡Si! 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 Me llegó Ah, el profe Hernando me mató Oye, güey, vamos a jugar A huevo Muérate, perro Madrito profe Hernando, güey, te voy a matar Yo te vi, yo te vi Para, Omar, ¿a dónde está Omar? Mira, mira esto, eh Miran, acércense aquí Mira, Omar, me acércate, acércate Miren, miren esto, eh Ay, ay, ay Maldito Omar, maldito Omar Maldito Omar No, no, no No, 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 no No, 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 no Omar Omar Omar, allí no está detrás No Ahora sí, Omar, no tendrás compasión de mí No Yo no soy, güey No Yo no soy, güey Omar, ¿dónde estás? A la bestia, ahora Estoy donde mismo, güey Sí, güey, me necesito destruir, güey Con תence Oyy me vai Ah, ah Me duele el negro, me duele el negro No, 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 no Corren perros Como es posible que corran mas respetuos que yo Si Tiempo Ah ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡JOLO MATÉ! ¡YESTRUIT, WEY! ¿Es en serio, WEESTRUIT? ¿Me dicen ver todos los amigos y ahí aceitaz, sabe? ¿Quién será porque me dijo tu nombre real? ¡Ah, huevo! ¡Te acabo de matar! ¡Eso te lo haces! ¡Eso te lo haces! ¡Eso te lo haces! ¡Listo, listo! Yo sí creo que sí Yo no me imagino que el cuerpo era el cuerpo ¡Eso que sí! ¡A la bestia no hay que probar! ¡Suscríbete al canal!